Tenemos en nuestras manos el Galaxy S23 Ultra y hoy aquí en Triple OLEU les vamos a contar todo lo que deben saber sobre este dispositivo. El lanzamiento Este celular cuenta con una pantalla de 6.8 pulgadas y tiene incorporado el S Pen que busca ofrecer a los usuarios más posibilidades para la productividad, tomar notas, pasatiempos, entre otros. Tiene una batería de 5.000 mAh con una carga rápida que alcanza a llegar al 65% en solo 30 minutos. Es resistente al agua hasta 1.5 metros de agua dulce durante un máximo de 30 minutos y tiene una protección contra el polvo, la suciedad y la arena. Pero definitivamente una de las principales características de este celular es la cámara que tiene una gama de opciones que incluyen un lente gran angular, un ultra gran angular e incluso dos telefotos de 3x y 10x con un zoom óptico de hasta 100x. Además cuenta con una opción de estabilización de imagen óptica para lograr un enfoque automático. De acuerdo con Samsung, la opción Nightography se renovó para dar mayor claridad y nitidez a las fotografías nocturnas con inteligencia artificial integrada para mejorar las imágenes capturadas.